¿Qué dices? Que estoy embarazada, Juan Pablo. ¿Estás segura, Diana? Eso no será una falsa alarma como la última vez. No. Un médico me lo acaba de confirmar. Es un hecho. Bueno. ¿Y qué piensas hacer? Eso mismo te vengo a preguntar. ¿Qué piensas hacer tú? ¿Y yo qué tengo que ver con eso, Diana? Eso es una decisión tuya. Enteramente tuya. O sea, que te lavas las manos. Bueno, ¿y qué se supone que yo haga? Que me case contigo, ¿verdad? Las cosas ya no funcionan así. Siglo XXI, Dianita. Ese hijo es tuyo. Y tú tienes una responsabilidad. Bien. Creo que lo mejor que puedo hacer por ti es llevarte a un médico de confianza. Sacarte el bulto encima. Diana, no seas necia, ¿sí? No creo que estés preparada para ser una madre. De hecho, no creo que quieras criar un hijo bastardo, ¿sí? El único bastardo aquí. Eres tú, Juan Pablo. Para eso fue que quisiste que te recibiera, ¿verdad? Para comenzar a gritarme. ¿Cómo puede ser? ¡Tan perro! ¿Con quién he estado todo este tiempo? Ya que lo mencionas, eso tampoco lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedo saber yo que ese hijo es mío, Diana? Contesta. ¿Cómo sé que no me estás engañando? No. No. No.